¡Julia! ¡Julia! ¿Dónde está? ¿Se puede la grande? ¿Vos a ver? ¿Qué te pasa? ¿Qué carajo te pasa, Mauricio? La granja, ¿vos sabés? ¡Habla! ¡Habla, maricón de mierda! ¡Habla! Ahora vemos. ¡Habla, maricón de mierda! ¡Habla, maricón de mierda! ¡Habla, maricón de mierda! ¡Te arreglaste, por favor! Necesitaba verte. Pensé que estabas muertes, mi amor. Perdóname que no te pude avisar que no entran porque yo tampoco sabía si ibas a salir. ¿Qué pasó? Estamos en un momento de la desgracia. No importa eso, no importa. No importa que estás vivo, no importa que estamos vivos. Sí, pero tenemos esa desgracia. Sí. ¿Te das cuenta? Cuando parecía que todavía terminaron, tenemos otra oportunidad. No sabemos quién. Sí. La vamos a aprovechar. De luego. Sí. Cuando sienta miedo del silencio, cuando puede mantenerte en pie, cuando se revelen los recuerdos. Sí. Y me ponga en contra de la pared. Resistiré. Resistiré. Los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. 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 Y Diego Sonamantes. Y yo el peor de los defraudados. La peor situación de mi vida. ¿Dónde está? ¿Se fue con vos? Necesito saberlo. Mira, Mauricio. Me estoy enterando de todo esto ahora. Y en principio no compro para nada tu agresión ni tu insulto para conmigo, ¿sabes? Si a vos te cagaron, no vengas acá a decirme maricón de mierda ni nada de esas cosas. Porque es tu problema. Perdón, te pido disculpas. La ira me excede. No tengo la culpa. Bueno, yo te pedí disculpas. No sé nada de mi hermana hace rato. La cosa es como vos decís, la verdad, que se cuidó bastante para que yo no me entere. Espero nada más que no se mande ninguna cagada. Si sabes algo de ella, te pido que me amices. Yo mismo. Lupe se jugó por nosotros. No puedo seguir arriesgando a mi hermano, Diego. Mauricio no tiene que confiar ni de él ni de vos. Y mucho menos en mi muerte. Porque tenemos que hacer que sienta que él es tan maliato. Tiene que sentir que hay información confidencial dando vueltas por ahí. Que el pericastelar se le puede venir en contra. Todo eso lo tenemos que aprovecharnos. Sí. Y si me muestro arrepentida, él se va a tranquilizar. Y vamos a poder seguir peleándola, mi amor. Te amo. Tiene que moverme. ¡No! Tiene que moverme. Gracias por ver el video. ¿La ecografía anterior la agarraste? Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Te combina la lengua de ratones? ¿Qué te pasa? Nada. Diego. ¿Perdón? ¿Estás así por Diego? Por el padre de mi hijo, querés decir. ¿Y vos por qué estás así? ¿Por qué estás celoso, Dalman? No, Manzur, no estoy celoso. Estoy harto. Estamos yendo a la obstetra. Diego no está, estoy yo. ¿Qué te molesta eso? ¿Te da odio? ¿Qué querés que me enoje, que no te acompañe, que te deje sola? Bueno, no va a pasar. Diego no está, estoy yo. ¿Entendiste? Yo. Sí, ¿sabés qué pasa? Que acá el tema no sos vos, Dalman. Acá el tema es Diego. El que se puede morir es Diego. Y yo me muero si Diego se muere. Yo no estoy en condiciones de perder a nadie más, Dalman. Yo quiero que mi hijo tenga padre y madre vivos. Los tres vivos. No soporto más gente como Mauricio Doval alrededor. Necesito saber que hay vida. Que va a haber vida. Que va a haber vida. Hay vida. Hay vida. Diego es fuerte. Y yo soy fuerte. Y vos mucho más de lo que crees. Te voy a ganar a ser bien. Y vos tenés una muy buena vida. Pase lo que pase, te lo prometo. Yo soy un hombre. Me he ganado. Y ya está. Ok. Está todo hoy. ¿Qué? Ah, terminé. Ya está, ¿sí? Sí. Te quería hacer una pregunta. ¿Qué? Yo tengo una amiga, ¿no? Un par de amigas, varias amigas. Y a mí, sí, me gustaría tirarles un... Me calentás. Me matás. Me gustaría echarte un fierrito. Así, ¿viste? Algo fino. No, lindo. Y quiero saber cómo se dice. You can say this, for example. I drive me crazy. I want sex with you. Sex. Ahí está. Sex. Sex. Qué lindo que suena. Qué bien que suena. Sex. Eh, goodbye. Avisele, señora, que no voy a poder seguir viniendo a darle clases. ¿Qué pasa? Teacher, ¿qué pasa? Buenas tardes. No, vení, teacher. Ey, ¿qué te pasa? ¿Qué le hiciste? No sé, yo le estaba estudiando todo, ¿eh? No sé. Todo, todo, todo. 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 Ay, qué. ¿Qué? Y bueno. ¿Qué, qué? Y le empecé a tirar un ondita. ¿Viste? Sí, yo ya agarraba, ¿eh? Le pedía que me traduzca en unas cositas. ¿Qué, qué, qué cositas? Cositas.